Se intensificaron este viernes los bombardeos de los bastiones rebeldes en Siria. En Alepo, el hospital recibe constantemente didos. Este bebé solo tiene rasguños y, como el resto de los miembros de la familia, está cubierto de polvo. Su casa se derrumbó a causa de un bombardeo. Estaba en la cocina, no entendí lo que me caía sobre la cabeza. Cayeron piedras sobre mi cabeza. Mi hermana quedó totalmente cubierta de piedras y polvo. El ejército de Bashar al-Assad arroja su fuego sobre hombres armados y también sobre civiles. 4.000 personas han muerto en tres semanas en Siria. Agosto está siendo el mes más mortífero desde el inicio del conflicto. Alepo es una ciudad estratégica por su proximidad con Turquía. Francia evocó este viernes la posibilidad de instaurar una zona de exclusión aérea en una parte de Siria. La rebelión pide que esta zona, siguiendo el modelo instaurado en Libia durante la revuelta que derrocó a Muammar Gaddafi, sea establecida principalmente en el norte, limítrofe con Turquía.